Andale pues pariente, desde Santana, California, grabando corridos inéditos, rancheros de arranque, saludando por ahí a la gente de Michoacán, hasta Ixtaro, Michoacán, hasta Oplan, pariente. Márcale con pa' Muñezuini, dice más o menos, vámonosme. Márcale con pa' Muñezuini, dice más o menos, vámonosme. Márcale con pa' Muñezuini, dice más o menos, vámonosme. No es tu esposo, es un error, sino tus hijos, ¿dónde es que van a jugar? Piensa muy bien en tu futuro, hay que cuidar tus terrenos, pues serán tu prosperar. Y evitar sueños voy haciendo realidad. Veinticuatro del mes de junio, de dos y dos el año fue, cuando mi viejo dejara de ver el mundo, este que un día lo voy a nacer, quedó mi madre, diamante, pilar preciado, evangelina a su nombre. Lo guardo siempre en mi memoria, seguiré haciendo la historia, como lo hubiera gustado usted. Lo más sincero de su boca y de su corazón, mi viejo no suceso, nunca olvidaré. Soy uno de siete hermanos, ya como lo extrañamos, siempre falso y por ayer. El ejército vacío enorme aquí en mi ser, y en justicia siempre tu ejemplo seguiré. Saludazos a la familia Téllez Guijones, rancheros de Aranquica, a la orden.